¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Draglor habla. Bienvenidos a Draglor in Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Diablo 3 Reaper of Souls en cooperativo con una. ¡Hola! ¿Qué tal? Y bueno, como lo dejamos en el anterior capítulo, hemos acabado de limpiar un poquito el mapa encontrando la última doncella que nos faltaba, la cual me ha soltado un legendario, escarpinas de hierro. Es un ítem de antes de la expansión, pero mejorado, bastante mejorado. Aquí entonces está esa armadura y bueno, ha estado bastante bien, la verdad. Ilusión de ver caer el primer legendario. Y nada, lo hemos dejado justo en el momento de encontrar la torre de Coralant y aquí estamos, delante de la torre. ¿Qué es eso? ¿Puedes abrir un momento el personaje, por favor? Esos puntos rojos que tienes. Ah, que les has transfigurado. Sí, transfigurado. ¿Transfiguración? Oh, Urzael. ¿Sos un boss? The first boss, sí. Pues que sea lo que Dios quiera. Venga, con dos cojones. Ya está, ya podemos irnos. Pues venga, chao. Venga, a ver qué tal. Oh my god. A ver, presentación. Casi lo cancelo. Pedazo de arma, ¿no? Eh, sus alas son más bonitas que las nuestras. ¿Nos va a dar con eso en la cabeza? ¿Con la tubería esa? Hostia. Esto que va a caer... ¡Oh, hostia! Que no lo he visto. Sí, marca la zona, marca la zona en el mapa. ¡Uf! El salto. Marca un salto después. Sí, lo he visto, lo he visto. Me he apartado a tiempo. Ese es el salto que va a hacer ahora. Sí, sí, ya. Adiós. Oh. Fase 2. Vale, eso significa que nos va a hacer arder o algo, ¿no? Remolino. Eh, eh, mierda. Me he quedado en la zona, hostias. Oh. Ese vómito tan propio de diablo. Sí. ¿En serio? Ahora, cuando pueda, te levanto. Ven aquí, ven aquí. ¿En serio? ¡Levanta, levanta! ¡Thank you! ¿Qué te ha matado, por cierto? Eh, un salto o algo que ha hecho después de hacer esto. Lo que pasa es que diría que ha sido lo mismo que ha hecho ahora, pero como estaba tan cerca, lo ha hecho delante de mí. Es esto, ¿lo ves? Sí, sí. Pero imagino que la zona de despegue también hace daño. Pues yéndome, ¿de dónde vas a estar? Claro. Aquí no estoy bien. Es que, otra vez. Sí, ha hecho el salto. No, no, no. Tienes al lado un pozo de... No, no, lo he usado antes. No, no, tengo poti ahora. Porque no estoy bien aquí. Vale, ahora. ¡Joder! ¡En serio, tío! ¡Lento! Vale, hace el salto cargado, luego... ¡Levanta, levanta, levanta! Voy. Es igual, déjalo. Pero... No, no, es que no he podido apartarme. No he podido apartarme. Es que está con el lobo, ¿no? Me he pillado dos veces con el cañón, pero uso... Quiero usar la embestida para atravesarlo. Y... Y llego tarde. Es que a veces... ¿Te has fijado ahora? ¡Hostia, hostia! ¡Urzael! Hombre, obsesión con el fuego, ¿eh? Es duro, es duro. Está bien. Es que te vas a hacer daño con eso. Está bien, me gusta que sea duro. Mátalo, mátalo. Mátalo, mujer. Sí, lo intento, pero... Yeah. Se van a poder morir varias veces. Ahí estamos. Gracias. Estoy quemado. Estoy quemado, sí. Tan quemado como estoy. ¿Eso qué es? Que te dé todo lo que te puede dar, porque a mí me ha pasado. Ya está. A ver, ¿qué consiste? Ah, no, mátalo. Mira, espíritu de Marzahel. ¿Ese no es el malo? Sí. ¿Dónde está mi ventolín? Cobarde. ¡Cobarde! Bueno, hay que volvernos. ¡Cobarde! Bueno, ha sido un poco... Ha sido un poco fail, mi intervención aquí en este boss. Sí. Hay peores, ¿eh? Seguro. Y no muerto porque... Pero bueno, me alegro, me alegro. Porque tengo 200.000 de vida. En cierto modo, me alegro de haber muerto. De haber morido. Sí. ¡Cobarillo! Pero seguimos sin saber para qué quiere Malta el Piedra. Si hace más fuerte, se nos saca el tiempo. Pues venga, analjada. Bien, maljada. Gracias. Vale. Qué pedazo de bastón. Esto lo voy a poner en el inventario, porque seguro que le vale a alguien, a alguno de mis... Ejos... Y esto también lo voy a guardar, porque no está mal. Eso es irrelevante. ¿Lo he cantado? ¿Has tocado la barra espacial o por algo? Lo siento, joder. No me estoy enterando de nada. Bueno, es igual, te pones muchos personajes, para repetirlo. Es que... Lo siento. Bueno, de hecho, no es cuestión de personajes. De hecho, se puede hacer con cualquier personaje todo el recorrido. Eso no es problema. Tú no vas a ninguna parte sin mí. No, sin mi hija. Ahora sí que toca a Adrián, ¿no? Ya después de esta. Sí. Ah, lo has quitado tú, por cierto. Es el que he quitado yo. Y ha desaparecido la conversación. Aquí no me sale ninguna conversación. Sí. Uy, Adrián. Madre, es veneno puro. Sí. Eso... Ahí va a caer algo. ¿Te has metido dentro de estos charcos? Hacen daño. Más miedo que a un nulón. Oh, mierda, le he dado al santuario. Ah, pero ¿por qué haces eso? Me acaban de caer con azales. Lo has hecho porque he pasado las escenas, ¿verdad? Sí. Para castigarme. ¿Es por aquí? Sí. Más simple. Tendría que estará Adrián ya. Como habéis estado mucho rato para el otro. Uy, qué bonito. Muy bien calvo. Sí. ¿Qué ha sido eso? Intervención estelar. Oh, Adrián. ¿Qué ha sido eso? Venga, y más, más, y más. No es nada, más nada. ¿Qué son estos? ¿Son chaparrudos, se llaman? Hola, papá. Sí, igual que estos. Bogán. Henry Bogán. Es un Bogán cornudo. ¿Ya? Perfecto. Vale. De acuerdo. Me parece bien. Ajá. No es lo que es. A ver. Voy, ¿eh? Vale. Ay, Dios mío. Muéleta. Toma, legendario. Ballesta. ¿En serio? Sí. A ver si es buena. ¡Dios! ¡Dios! Buri Zatown Kyan. Dios. Dios. Esto es muy bonito, ¿no? Acabo de sufrir un... 1865 de daño. 552 de la cabeza. Y mucha vida por golpe. He muerto. ¿Esto es el cielo? Tus proyectiles perforan dos veces más. Nivel necesito 66. Lenta. Bueno. Una ballesta, ¿qué más quieres? Bueno. Pero pega. Pues igual... Tendrías que cambiarte ahora... Bueno, no. Estaba pensando... Que igual era buena opción cambiarse los puntos de... La velocidad de ataque. La velocidad de ataque. No sé si te rentarías. Tú debes probarlo. A ver. Attack. Voy a ponerlos todos. Especial. Hostia. No me jodas, Rafa. Ha venido. Ha venido. Déjame... Joder. A ver. Venga, venga. Que disparo que parece que... Tengo problemas de incontinencia. No haré eso. Pero ahora sí que lo haré. Oh, esa subida me ha venido de lujo. Bueno, no toques nada. No te muevas. ¿Vale? Gracias. Muy amable. Perfecto. Esencia. Aliento. Un 8,80. A ver. Bueno. Un poquito más rápido, ¿no? Quizá. Daño no... No te ha bajado mucho, ¿no? No lo sé. No. ¿Eh? ¿Eh? Ahora. Ahora. Ahora somos nefalem. No, pero creo que lo devolvería como estaba. Mira, el diario de Adria. ¿Dónde? Ah, en la bolsa de esa, vale. Ahora loco. Me lo volvería a poner como lo tenía. Sí. Sí. ¿Por qué soy así de guau? No. Un cofre de esos asqueros. Esto, chicos, es... Un cofre asqueroso. Un cofre asqueroso lleno de mierda. Y cuando vas a abrirlo, escuchas un sonido que hace... Tut, 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 tut. Y ves un camión que empieza a traer escombros y... No, en realidad es un... En el parche pusieron unos santuarios y unos cofres que son chumbos, ¿vale? Son... Bueno, este en concreto no. No, no, eso te va a decir. No es de esos, ¿eh? Bueno, igualmente la apariencia antes era así como roja, como si estuviera corrupto. Y son pequeños eventos. Pues los que son de arcones es de matar a 100 enemigos en un tiempo limitado que te van poniendo. Los santuarios es de aguantar 5 oleadas. Según el resultado final, según si has aguantado más oleadas o si has matado más o menos enemigos, pues la recompensa es mayor o menor. Qué bonita la ballesta, ¿eh? Por cierto. Sí. Estéticamente me refiero. Ya, ya. Sí, bueno, pero... Los mocos de pavo, ¿eh? 1800. No, no. Ellos también cada vez tienen más vida, ¿eh? No... Sigo pensando que hemos hecho bien en elegir Tormento 1 para la primera toma de contacto. Te recuerdo que tú querías ponerlo... Ah, porque vamos con 3 o 4. Sí, venga, aquí es 3 o 4. Estamos on fire. Como si los matara yo, ¿sabes? Hombre, tu palma los mata, ¿eh? También. Sí, no, mi palma... Yo me cargo a uno, el resto explotan. Mi palma es la palma, pero... Otra cartera. Diario. Parte 2. Esto los tengo que escuchar ya cuando estemos tranquilitos. Bueno, ahí queda, ¿eh? Oh, ¿de dónde ha salido este hombre? La muerte. Qué bonito, ¿eh? Que la muerte te persiga. Gana intervención también por parte de él. Sí, se gana. Oh, mira. Vamos directos, ¿no? No, no, sabiendo que está aquí. No hace falta que investiguemos tú. Vale. Entendí es el osito, digo, no puede ser. Es el osito de Falem. El osito Miyogi. ¿Es Miyogi? No jugáis conmigo, ¿eh? ¿Es Miyogi? Tócalo, ¿no? Y tal. Utiliza lositos de Falem para encontrar el pasaje de órganos de Corvus. Vale. Pues muy bien. Entiendo. Chaparrudos. Aquí hay un... Sí. Un osito. Un osito. Ok. Oh, ha fallado aquí. La embestida. Vale, fue como del otro día. Me hace más ilusión que me caigan en gemas que equipo a veces, ¿eh? Vamos a ir en gemas. No, pues vendrán muy bien, la verdad. ¿Has tocado ya el osito? Mike, muy bien, sí. Uy. Debajo las piedras. ¿Y eso de ahí arriba? Qué barbaridad, que... ¿Qué gente ahí? ¿Van a bajar? No os he visto. Qué miedo. ¿Ves unas cosas como... rojas en el suelo que tienen pinchos? Sí, son trampas de cazador. Me he pillado en una. Sí, también antes. El bogan trampero es. ¡Chaparrudos! ¿Chaparrudo qué eres? Sí, sí. Madre, queda bogan. Pues imagínate lo que habrá dentro. Pues venga. Está lleno de bogans. Ahora que los equipas. Venga. Venga ahí los bogans. Que no toquen el cofre. Vale. Tus trampas y la madre que trajo a tus trampas, viejo. Cisado. Bueno. Bueno. Una zona pequeñita. Uf. Tengo que romper. Raro que no haya ningún especial. No nos llames. Joder. Tranquilo. El cornudo. Trampero me recuerda a Espinete. El amigo de los ninos. Sí, sí, ¿no? ¿Ya está esto? Sí, ya está. Míralo bien y verás. ¿A quién? Perdona. A los tramperos. Si aparece uno, míralo bien y verás. Ah, sí. A mí me recuerdan a Espinete. Pensaba que había sido otra cosa. Sí, sí que se parecen, ¿eh? Me falta vestirse de rosa, ir en pelotas y ponerse pijama para dormir. Sí. Mira, otro osito. Sí, pero sí, aquí queda... ¡Aj! Qué asco de flechas. Estoy por ponerme otra. Vale. ¿Quiero tocarlo yo? Eh, hablabas de... Hablando de especial. Ya estamos con los muros de las Lamentaciones. ¡Ponerle un muro delante a la morena! ¡Vame salir! ¡Que no! ¡Que me quedo aquí! Vale. ¿Y los ítems? Ah, vale. Sería un poquito más tarde. A ver... Un segundo que... Curioseo lo que me han dado. Pasaje de viento. Pasaje de fuego. Ay, pensaba que era un enemigo. Pasaje de olas. Pasaje de hojas. ¿Quién es este? Hay mucho... Esto lo exploraremos fuera de... Oh. Se me estaba parando el juego, ¿eh? ¿Tienes latencia? No, no, se me para. Bueno, no te preocupes. Estamos ya a punto de acabar. ¡Aguanta, aguanta! Un minuto más. Disparo, ¿no? Sí. ¿Cómo que un minuto más? Sí, vale. Espera. No, lo que vamos a hacer es... Aquí estoy viendo... Fíjate en el mapa. Que hay mucho por explorar. Y unos pasajes más al oeste. Esto ahora, fuera de grabación, lo exploramos. Como ahora ya simplemente hay que entrar en el pasaje de viento. Que es justo hacia donde indica la flecha del minimapa. Pues ya exploramos tú y yo aquí. Vamos a ver. ¿En serio? No se siente. ¿No puedes estarte quietecita aquí conmigo? ¿Eres inquieta? Las que brillan. Venga ahí, Badabón. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Paco! ¿Quién se haga? Ah, Paco. No, yo no sé Paco. Tienes aquí 20.000 bolas. Sí, ha cogido una. Solo con una es suficiente. Espinete aquí. Tirando cosas. Bueno, es que sí. Muy enojada. No está dura la torre, ni nada. No. La virgen. Son el cerdito... El de los... Vale. De los ladrillos. Bueno, lo que os decía. Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Me voy despidiendo mientras atacamos, porque hay mujeres on fire y no puede parar. Es que he venido aquí a la cueva y han salido. ¿Dónde he metido? Ah, he bajado esto. Por un momento me he quedado aquí atrapado. Seguiremos explorando todo el mapa que nos queda. Y en el siguiente episodio, pues ya nos vemos, en el siguiente capítulo, nos vemos en el pasaje de viento, ¿vale? Que es justo el objetivo que tenemos ahora mismo en marcha, ¿de acuerdo? Pues nada. Un placer, chicos, como siempre. Esperamos que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!